Así luce hoy, y así se debería ver a fines del próximo año. Una inversión de casi 7.500 millones de pesos, 3 pisos, 8.000 metros cuadrados. A días del tercer aniversario del 27-F, el gobierno presentó el proyecto de la futura sede de la Oficina Nacional de Emergencia. Nos va a permitir ponernos a la altura de los países del mundo que llevan realmente el liderazgo y la vanguardia en materia de ser capaces de prepararse para enfrentar los fenómenos de naturaleza. Esta obra será la casa de la futura Agencia Nacional de Protección Civil, el organismo que reemplazará a la ONEMI. Una nueva institucionalidad, mucho más moderna, mucho más eficaz. La ONEMI de hoy día está mucho mejor preparada para enfrentar golpes de adversidad que como lo estaba en el pasado, pero no podemos cruzarnos de brazos. Pero estamos efectivamente mejor preparados que hace tres años. En el servicio de sismología de la Universidad de Chile tienen otra opinión. Necesitamos los recursos para justamente mejorar las comunicaciones, mejorar la tecnología de los equipos en número total de estaciones que actualmente están disponibles para analizar la información sismológica que ocurre en el país y en menor. Según el servicio, actualmente hay 11 sismógrafos menos que en 2010. Para el gobierno, algo que no debería afectar la labor de la ONEMI. Necesiten nuestras dos redes internacionales que son la Pacific Warning Tsunami Center y la de sismología de Estados Unidos para poder contrastar estos informes. La alerta de tsunami y eso se requiere en tiempos lo más rápido posible. La red sismológica demora alrededor de 4 minutos y menos. Sin embargo, la información que proviene del servicio sismológico norteamericano, el USGS, demora alrededor de 15 minutos. En sismología alegan por la falta de recursos, algo que para el gobierno debería quedar solucionado durante los primeros días de marzo. Tenemos un convenio que está listo para firmarse. Hoy estamos mejor que nunca. Hoy hay 3.800 millones de pesos que va a estar a disposición de la Universidad de Chile para que justamente mejore esa deficiencia. Una nueva iniciativa que se suma a otras que buscan fortalecer el sistema de emergencia nacional. A tres años del terremoto. Nicolás Sollarzún, CNN Chile.